3, 2... Muy buenos días, bienvenidos para una nueva jornada semana a semana el Politécnico Internacional en la propuesta de Bienestar es estar contigo clases los días martes y jueves 11 de la mañana bienvenidos y haciendo eco a sus familiares, amigos a que hagan un artículo de actividad física para el día de hoy vamos a hacer una propuesta, una similitud de algunos de los géneros, ritmos o circuitos que generan algo que es el acompañamiento del ejercicio, el movimiento a través de la música entonces vamos a generar algo así, lo llaman tabla, pero vamos a hacer algo sencillo con música y alógicos el sobre la marcha se va dando cuenta de que se trata Entremos entonces, bienvenidos todos, creo que cómoda, tenga sus elementos a la mano vamos a utilizar unas botellitas, algo que así para poder hacer la ejecución de los movimientos y un palito, el palito de escoba nos facilita todos los elementos que requerimos un tapetico, para hacer algo que en ese momento diré que es lo que voy a direccionar y trabajar bienvenidos nuevamente, activamos con energía y vamos entonces entonces, vamos a nuestro calentamiento vamos a mocharlo vamos a tener la música de fondo y vamos entonces eso es, bien vamos entonces vamos, baja, bien bien Fuerza vamos a tener energía eso es, bien nuestro primer calentamiento sencillo, mira abro, cierro 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 eso es marcha bien marcha conmigo conmigo va va eso es bien mantén grande marcha los brazos eso es nuestro calentamiento activa todo la parte musculada cardíaca altas funciones todo preparado para el día y luego fuerte fuerte eso es bien nos vamos a desplazar al lado observa observa uno dos uno y dos conmigo uno dos conmigo uno y dos uno y dos voy a dar una opción a aquellos que están desarrollando otras clases el paso venga a veces eso a veces eso es de nuevo uno dos inténtalo si ves que no puedes no hay problema mira uno dos uno y dos uno y dos eso es una más va uno dos uno y dos de nuevo eso es una más va veinte una última va y te quedas en el puesto te quedas bien va en el puesto bien vamos para un segundo paso sencillo abro abro cierro abro cierro cierro Bien, más perno. Bien, ahora ponemos la propuesta. Unimos dos. Voy, vengo, abro, encierto. Voy, vengo, una sola vez. Abro, encierto, dos veces. Una, más. ¿Cuánto? Ahora voy, vengo. ¿Qué sigue? Abro, encierto. Repite, repite. Voy, vengo. Abre. Uno. Y la segunda vuelta. Vengo, abro. Eso es. Una más. Voy, vengo. Voy, vengo. Abro, abro. Fuerte, grande. Voy, vengo. Abro. Eso es. Bajo. Una más. Voy, vengo. Una más. Una última. Voy, vengo. Eso es. Abre. Eso es. Marcha. Marcha. Llevar con parte de la música, vamos a abrir a la derecha. Sencillo. Bien, vamos para un tercer paso de cuatro que vamos a hacer. Cuatro. Cuatro. Marca. Bien. Nos llamaremos laterales. Sobre esa marcha que vas a hacer. Y copia. Ocho. Mira. Una. Una. Una hora. Tengo. Una. 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 Una hora. Otra vez. Va. Va. Eso es. Bien. Que sean cuatro. Por ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Más. Cuatro. Tres. Dos. Otras. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Últimas. Cuatro. ¿Qué tal? Todo. El primero. Voy. Vengo. Voy. Abro. Va. 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 Que sean cuatro. Por ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Últimas. Cuatro. Tres. De nuevo. Vengo. 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 Abro. Tres. Vengo. Vengo. Tres. Vengo. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Últimas. Cuatro. Tres. Y la última. Vengo. Vengo. Eso es. Ábrelo. Bien. Bien. Va. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Últimas. Cuatro. Tres. Dos. Si te quedas. Marcha. Marcha. Bien. Un cuarto y último paso. Sencillo. Básico. Lo llamaré. Voy. Vengo. Quedra adelante. Voy. Vengo. Lo llamaré mando. Correcto. Vamos conmigo. Un paso. Vengo. Un paso. Vengo. Otro paso. Eso es. Que sean cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Marcha. Venga. Bien. Cuatro. Venga. Dos. Conmigo. Bien. Uno. Y dos. Marcha. Cuatro. Tres. Dos. Repite. Uno. Y dos. Marcha. Eso es. Una más. También se me olvide. Uno. Y dos. Bien. La propuesta ahora es todo unido. Voy. Vengo. Una sola vez. Cierto. Abro y cierro. Dos veces. Pierna al lado. Una ayuda. Y dos. Vamos. 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 Pala. Bácalo. Mácalo. Repita. Muy bien. Dos veces. Pierna al lado. Una ayuda. Y dos. Vamos. 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 Ahora. Bajo. 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 Vengo. Ángulos. Cierto. Bien. vengo, eso es eso es, va una, una, dos y marcha bueno, ahora va, va, va vengo, habla eso es, vengo en el lado vamos, vamos dos, dos, y marcha cuando, ahora va, va, va vengo, abre, eso es vengo, reyman ajá, abro, reyba otro, marcha uh, y rango vengo, abro uno, y dos y rango ajá, rango vamos, marcha vuelve eso es, abre eso es, bien al lado mando mando marcha última bajo bajo vengo al escúchame cierre al lado doble 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 mando uno de nuevo completo doble vengo eso ya lo tengo, ¿cierto? de nuevo doble 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 mando uno y dos 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 cuatro cuatro vengo ya va a decir que encapsulamos un rey viene dos tres dos atengo volte grande va 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 abre eso es, bien doble doble mando uno dos una tercera voy vengo eso es abre baja doble eso es vamos la cuarta y última voy vengo eso es abre bien doble eso es mando y para que no se te olvide vamos 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 eso es una más eso es doble tres vamos uno bien te vas a quedar balancea 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 bien ese fue nuestro comentamiento de entrada para que lo que va a todo generar porque lo que va a estar preparado van a hacer este trabajo ya de fondo habíamos hablado de que vamos a hacer ejercicios llevando el compás de la música efectivamente sobre la marcha que vas a hacer cuenta trae tú hidrata de las personas adultas igual todos solitas pequeños trae tus botejitas tus gata concitos para la comprieta que generan un intericio para la manifestación que repercuta en el punto muscular que vamos a hacer correcto trae entonces conmigo yo tengo los dos bien perros ahí y marcha marcha mensual eso es bien sencillo vamos a empezar con algo muy sencillo para todos lo llamaremos elevaciones de rodillas elevo una elevo la otra alternadamente observa elevo elevo conmigo va va eso es ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho balancera eso es bien qué tal si lo hacemos ahora con el brazo con el perro mira sencillo voy vengo voy vengo voy vengo voy vengo eso es eso es bien la propuesta marcha cuál es hacerlo todo más acumulado observa voy vengo vol vengo vol vengo copia no ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro más cuatro tres dos que sean otros ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres aprenta cuatro cinco seis siete ocho últimas uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho te quedas eso es bien ahora qué vas a hacer marcha 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 bien ese es nuestro primer ejercicio elevación entre rodillas con alternador trabajo para misas cierto haremos dieciséis sencillo y en el siguiente segmento observo desplazo desplazo sencillo voy vengo voy vengo voy vengo voy vengo voy vengo me quedo para cero eso es eso es convierto conmigo con el trabajo de cadera interior semiflexiona eleva los hombros voy vengo voy vengo uno dos tres cuatro más cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete queda eso es ahora tuve la idea vamos a incluirlo de que manera me desplazo o vengo por ahora sencillo conmigo desplázame voy vengo de nuevo voy vengo te cuéntate de acción para tu mamita eso es volvigo de nuevo voy vengo acompáñame con los brazos ahora uno dos tres cuatro suelta último eso es voy vengo una más voy vengo eso es una más voy vengo voy una más desplázame una más bien una última eso es quédate marcha marcha bien cuida de la idea encapsula todo bien empezamos con elevación de la rodilla cierto y lo acompaño con bíceps dieciséis veces bien terminado ello sobre la misma marcha adjunto el desplazamiento voy vengo y elevación de brazos para abajo vamos a dar cuánto va cuatro tres dos ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos voy bajada una más voy vengo una última voy y vengo eso es ahora uno dos bien cinco seis siete ocho más una dos tres cuatro más cuatro tres dos uno y se ve vengo voy eso es una más dos más la última voy vengo una más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro y más cuatro tres dos vamos vengo va tres una más última tercera ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro últimos cuatro tres dos uno se ve vengo cuatro esa es una más más última viene ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuatro uno voy vengo tres una más va va eso es que bien última y la última ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuatro vengo voy vengo va tres dos una última vengo me quedo seis bien como nos ve fácil cierto más que no más que no bien te vas a quedar balanceando mira balanceo balanceo lo llamo patinado vale vengo y vas bajando un poquito te quedas bien la propuesta ahora invierno posición voy vengo voy vengo eso es voy vengo voy vengo voy vengo voy vengo seguido eso es bien vamos cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bien que viene acompañado vas a hacer un ejercicio vas las manos al frente bajo regreso bajo regreso bajo regreso bajo regreso bajo regreso bajo regreso bajo seguido uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más dos tres cuatro cinco seis siete y ocho marcha que que hay un poquito ¿cierto? entonces la propuesta ahora es trabajo dieciséis veces por dieciséis mil ya está ahí ya no abre cuatro ahora uno dos tres ocho cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho uno ajá ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete de nuevo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más ocho dos tres cuatro más cuatro tres dos fuerza uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más ocho dos tres cuatro cinco seis siete de nuevo de nuevo dos tres cuatro cinco seis siete ocho más hop dos tres cuatro cinco seis siete fuerza uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cuatro tres dos última hop dos tres cuatro cinco seis siete ocho más hop dos tres cuatro cinco seis siete fuerza hop dos tres cuatro cinco seis siete ocho última ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno marcha eso es bien bien muy bien desgrátate porfa desgrátate y vamos con el siguiente segmento para el cual utilizaremos el trapito la collita el tapetico o la cochonetica si la pensamos vamos entonces bien vamos entonces vamos a utilizar dos ejercicios sencillo te vas a acostar de punto supino el llamado boca arriba posición y las botellitas que nos van a acompañar en el lado vamos a trabajar con los subricos los subricos lo que llaman cintura de que manera toma el aire el número vamos a tomar la volación voy 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 listo vamos a hacer veinticuatro repeticiones veinticuatro fuerte vamos a llevar con la música conmigo cinco seis siete eso es fuerte uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro y más cuatro tres dos uno bien repetamos de nuevo así que otra veintuatro veintuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete siete y ocho bien sencillo con que lo combinamos siéntate dejando las puertas apóyate y trabajamos el atón te vas a enseñar en este ejercicio recorre patea el largo de estelete lo das tú correcto es siete si fuiste solo con ocho mamita papá hermanito más ocho para decir dos demás vamos a subir la única veintuatro vamos recorre tomó la aire y los otros van a decir vamos con la música recorre al contrario cuatro tres dos ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete estira y segura ahora ¿qué tal? vuelve a ir izquierdo pero vamos y se ve la asignación vamos de nuevo volvemos ok vamos a una segunda de cuatro partes que vamos a hacer cuatro ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más ajá cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho bien un recorte alista voy de una vez cuatro tres dos nos vemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho últimos uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho ¿te acuerdas? eso es que bien fuerte ¿cierto? recorre vamos a la tercera recorre alista al corteo y nada echada ¿cuánto? uno dos y trance uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho regalo eso es tiempo de recuperación muy corto recorre ¿cuánto? ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho últimos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ¿se acuerda? fuerte vamos para la tercera corta y última ¿cuánto? recorre aire echada alista fuerza vamos cuatro tres dos nos vemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho bien vamos a los últimos veinticuatro fuerte recoge al montero cuatro tres dos movimos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho últimos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho descansa sacudente como lo puede fácil cierto wow un poco exigente por esa es la idea día a día jornada 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 de una vez 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 acondicionando ya está la primera que vamos a entrar en un rango más de exigencia nada que no se pueda hacer tú eres el punto de decidir sí o no atraviesalo vamos hay que mejorar así para toda la salud en el bienestar compre el pie bien vamos entonces a la parte final eso es descarga todo liberáte vamos entonces a repasar lo primero que se puede en el día de hoy marca 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 vamos a hacer el llamado barrio marca bien sencillo cierto comenzamos con un paso desplazamiento muy bien conmigo memoria bueno vengo abro tómela te abro eso es y doblamos cierto segunda vez se fue vengo abro eso es al lado eso es tres una tercera una tercera voy vengo abre tres muy bien va siete vamos fuerte una más se fue va va vengo abro bien al lado una dos tres y cuatro vamos va va se fue cuatro eso es abro al lado y eso es vamos se fue voy en el lado bien explícate más dos seis se fue listo va uno pago va tome va mambo uno y dos fuimos eso es abre que bien dos al lado dos al otro mambo otra ahora no hay nada se fue ese mal estaba abre que bien sigue baja mambo se fue la décima baja abre doble mambo nueve doce abre abre doble bien mambo eso es vamos parando la presa si no es igual vamos abre eso es doble mambo eso es nos vemos para una de a doce vengo abro va doble vengo una quincea vengo vale vamos que bien va fuerte un trabajo de cardio va va última venga venga abro eso es doble va bien me dicen por el infierno que la unfa que la ñapa va venga abro bien va doble vamos y una y una y una y una más y una gritando abre abre y vuelve a todos un grito que se escuche en la esquina fuerte te estás ganando salió una más una más vamos siguiente va doble va 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 y ahora si la de terapia comprimos va va abro va va eso es va eso y dos vamos bien te quedas para que sea eso es como nos puede mi gente de ella mi gente del Poltecnico adherido a sus familiares amigos la propuesta nos encuentran por Facebook en Nueva Victoria está en Instagram también la tengo entonces no hay problema ahí tenemos los dos canales como link Poltecnico y nos encuentras aquí nos encontramos martes y jueves 11 en punto de la mañana bien haz tus comentarios que te gustaría que involucramos en la clase este año de ustedes que va a mandar les da un agradecimiento espacio quiero que nos damos en la próxima clase el jueves todos activados puntuales con sus herramientas vamos a atrapa vamos a atrapa vamos a atrapa tren interior el jueves yo vene entonces vamos a la vuelta a la calma del corazón y patina cuatro tres dos uno te quedas estira lechón te quedas acá con la articulación eso es suelta cámbale eso es la pierna caerita elevada el pasito muy ahí eso es suelta eso es bajalo vas a involucrarlo de que manera inviertas los manitos y te repuestas a un solo lado ahí quédate ahí eso es bien cámbale ajá ahí está entra eso es bien recoge llevalo al centro apuente aquella mete la cabeza sube eso es recoge de esa manera bien vas a llevar un pie adelante y te quedas ahí vas a bajar y toca la punta si puedes si no sin flexionar hasta donde puedas por otro momento acá bien eso es bien involucra ahí está que bien eso es bien eso es inhala exhala una más inhala inhala nueve de los brazos ya está exhala dos una última con fuerza inhala sostengo boca cerrada exhala con nariz ahora despacio eso es eso es eso es involucra cierra un poquito y saco de tus piernas para hacerle un par de y guarda los brazos a las manos fuerte fuerte y 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 mucho recalco martes y jueves 11 minutos de la mañana bienestar es estar contigo buena tarde nos vemos el jueves gracias para todos hasta luego